Así me veis bien, si, no, se me escucha todo correcto Vamos gente, 3, 2, 1, despegue usted Vamos a jugarlo con mando pro, vale Buah Por favor, esto es brutal Lo he visto ya muchas veces, pero joder Como se ve chavales, no se lo estáis viendo, pero se ve impresionante Se ve de puta madre Dios, se nota mucho el HD, o sea, os lo digo de verdad, se nota Yo aquí en la tele lo veo, no sé vosotros, yo lo veo muy refinado Joder, qué guay, ¿no? Y la intro es como más diferente, ¿no? Como que la han cambiado a la intro, ¿no? No la recuerdo tan extensa, ¿o sí? No, no, no No era así, ¿eh? O sea, no es tan pausada como es esta, ¿no? O al menos a mí no me suena La trifuerza Ahí están los Zonar Adorando la trifuerza Como se ve Esta intro está hecha de cero otra vez No es igual que la original, ¿eh? Está hecha de cero Ahí tenemos las razas Los Goron La raza más antigua Elevó Las tierras al cielo Para que el mal no pudiera hacer sobre la trifuerza Esto está hecho de cero Qué banda sonora, por favor Qué maravilla Qué maravilla de banda sonora, tíos Es impresionante ¡Oh, cómo se ve! Qué pulido Qué fino, tío Ahora una nueva página de la historia Está a punto de escribirse Y tú serás la... Y tu espada será la pluma Y serán tus propias manos Eso, las que empuñen la pluma Eso era, que no me acordaba Esto es maravilloso, gente Vamos a jugarlo Primero En el mando pro Mañana lo jugaremos por movimiento El sorteo será mañana Inimitable que se te salten las lágrimas ¿Cómo se ve, tío? Dios mío Es que Nintendo no necesita Ray Tracing Es que es impresionante, de verdad Nueva aventura, por favor Y creo que guarda automático Si os fijáis ahí arriba Mi primera vez Tiene que ser con Cucos Por favor Dios, el hype no crece en mí No, tío Porque los vecinos están durmiendo, chicos ¿Qué decís? Refrito Por favor Banear a su mente Tío, que es un pesado No queremos un normales en el chat ¿Cómo se ve, tío? Dios Qué guay, tío Anda, que no se nota el cambio, tío Parece otro juego De verdad Parece otro puto juego El heraldo Nintendo presenta Presentes Madre mía Delaying of Zelda Es que Warzone Esto es diferente Esto es como Que guay, ¿no? Que guay, tío Que bien se ve Lo estáis viendo Lo estáis viendo, por Dios Qué magnífica banda sonora, tío Es que irá espectacular La banda sonora del Skywire Dios mío Cómo se ve el juego Madre mía Ya sale Zelda Tocando el arpa De... No, no canto Porque no quiero joderla Se me oye bien No se me pone Muchas gracias Miquel Link Miquel Link Por seguirme De momento no vibra Madre mía Cómo se ve Cómo se ve Eso no lo está contando Nadie, tío Con un... Puto filtro Y el motor de iluminación Imagino Qué guapo, tío Marimadas Me encanta Fae De punta Ha llegado la hora de despertar Cucos Cucos Me encantaba esta escena, tío El despertar del héroe Joder, qué guapo se ve, tío A ver, tío Tira la carta El peligro Espectacular Arnau Hay ciertos poblados Ciertas cosas Buenos días, cucos Como eres un dormilón Supongo que cuando leas esta carta Aún seguirás en la cama Que si Esta Zelda Que nos ha escrito Que nos ha escrito la carta Hoy es el torno celeste Espero que no se te haya olvidado Y me prometiste Que vendrías a ver Antes de que empezara ¿Te acuerdas, Zelda? Ala, vamos a ver a Zelda Quiero experimentar ya Las mejoras Guada, chaval Impresionante Se ve Increíble Se ve increíble, tíos Se ve increíble Yo no sé si lo jugáis Pero es que se ve increíble Una rupia azul Y ahí tenemos nuestro armario Somos alumnos en una academia ¿Vale? Una academia de héroes Vale Ah, mira La cámara libre Manténele Oh Ahí tenemos Una nueva mejor Joder, pacho Que guay En el original no había cámara libre Está bien Porque tienes la clásica de Zelda Y luego pues oye Si quieres Joder, tío Fíjate Este era un poco pringadillo Buenos días, cucos Y el sonido se nota mejorado Hoy es el gran día El torneo celeste Ahí como me gustaría participar Pero este año He cateado unas cuantas Y me tengo que quedar En la academia a recuperar Y encima ahora tengo que llevar Estos barriles hasta el comedor Yo que soñaba con ver Como dejabas a todos atrás El torneo En fin ¿Qué vamos a hacer? Tú vea por todas Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando ¿Una rupia? Estoy flipando Estoy flipando Fer, es impresionante Fer, esto se ve increíble Esto es increíble Gente Es increíble Es increíble Altaria Es que No le hace falta a Ray Trash Y no sé Es increíble Increíble Mira que hay gente Que intenta hacer cosas Pero A los juegos de Nintendo Pero es cuando Nintendo Coge un juego suyo Y lo hace así Estas eran las estatuas De guardado Guardábamos en estatuas ¿Vale? Guardamos Nueva aventura Creo que guarda automático Porque hemos visto Como una ranura más Que imagino que sea De guardado automático Eso estaría muy bien Que le hayan incorporado Guardado automático Hey, qué cosa aquí arriba El maestro Astreus Muy buenas cucos ¿Qué te ves con fuerzas Para el torneo celeste de hoy? Por cierto Tengo que decirte una cosa Fíjate Fíjame como objetivo Para hablar conmigo Pasa, pasa, pasa Es verdad Que si no le fijas No te deja Quiero fijarle a él Eso es Así Si te fijas En el objetivo Es muy fácil Hablar con la gente Aunque no haya nada Sobre lo que fijar Tu objetivo Siempre viene bien Porque te deja Mirando al frente Automáticamente Se ve mucho mejor Fluye mucho mejor En el juego Es que No sé Yo este juego Lo jugué en su día Y en su día Me voló la cabeza Os lo juro Y ahora me la está volando Otra vez O sea Es que Me la está volando Otra vez ¿Cómo se ve? ¿Y cómo se controla? Ahora quiero ver Lo de la espada Pero es que Se controla muy bien Con el mando pro No sé si tenéis dudas Sobre lo que hacer O no Pero Si jugar con el mando pro O con los Zulcon Pero Esa fruta nos da hasta el mira Bueno Aquí tenéis una prueba Siempre lo digo Cuando juego al Skyward Aquí tenéis una prueba En la que los sabios Pues ya existían En esta época ¿Vale? Ahí tenéis los medallones El símbolo De la simbología De los sabios Está la mitad Está el El de fuego El del agua Y el del bosque ¿Quién creó La espada de Skyward? Los sabios Ahí tenéis la prueba Zelda te cuenta historias Simplemente con grabados Solo con Alkaide Solo me estás escuchando Es que Madre mía El pulido Es que parece otro juego Te lo juro Poniéndose el original Joven que portas la luz Que unirá el cielo Y la tierra Hay que escuchar muy bien Esta canción Y al que protege La sierva Elegida por la diosa Aquí Zelda no es una princesa Es humilde Buenos días Kukos Además aquí vivimos Una historia de amor Impresionante Mi pelígaro Se las ha arreglado Para despertarte Nuestra promesa Seguro que Se te había olvidado Por completo No Tranquila Mira el vestido Y el instrumento Que llevo Son parte De la jugar De la diosa En el torneo celeste Son una maravilla Que sí Sobre todo Este instrumento Mi padre Dice que se llama Lira Es la lira Que luego llevará Seik en Ocarina of Time Cuentan que la diosa De la leyenda Lleva un igual Tiene un sonido precioso Es la de la diosa Y el traje También es una preciosidad ¿No crees? El chat Lo he tejido yo misma Para llevarlo Durante el torneo Con estas ropas Parezco una auténtica Diosa de la leyenda ¿Verdad que sí? Quería que tú fueras El primero en verme Kukos Es súper humilde Esta celda Es que me encanta A que me sienta bien Le puedes decir Bonito disfraz Ejem de maravilla Le voy a decir de maravilla A que sí Gracias Kukos Podíamos elegir respuesta Podíamos farmear armas Mejorar las armas Mediante el farmeo de objetos Es que incluyeron Tantas cosas En este celda De verdad Como ya digo Es la puerta al pasado Y la puerta al futuro De los celda Le han añadido Añadirle filtros Y nuevos defectos Pues yo lo prefiero así Pero es que se ve así De puta madre tío Es que no necesita más Le ha dado La verdad es que el juego Se ve increíble Hay gente Que esto lo estará viendo Resubido en Youtube Así que no olvides De darle like Y compartir el vídeo Para que llegue más gente Hola padre Kukos Tú también andas por aquí Resulta difícil Creer Que un dormilón Como tú Haya madrugado tanto Pero un día Es un día Verdad Este es Gaepora Que sabe muchas cosas Ahí donde lo veis Si te alzas con la victoria En el torneo celeste Hoy podrás participar Con Zelda A la ceremonia posterior Más vale que te esfuerces Pues ahora que lo dices Padre escucha No crees que Kukos Ha descuidado mucho La equitación celeste Últimamente No entrena casi nada Está hecho un zácaro Solo monta el superícaro De cuando en cuando Para dar pasos por el cielo Lo de que los seres Acachan la cabeza Ya vemos que es hereditario No sé cómo Es súper humilde también Link No sé cómo va a poder Ganar el torneo Si no es capaz de maniobrar Con su ave a máxima velocidad Nada sonar espectacular El suegro Te preocupas en vano Hija mía Tal y como dices Ganar no es cosa fácil En el torneo celeste Se pone a prueba Tanto la técnica del jinete Como el vínculo con su montura Madre mía Pero es que todo está mejorado Es que se ve impresionante Que no se veía así En la Wii ni de lejos Ni conectándola A la Wii U en HDMI Se veía como se está viendo Ahora mismo Es que no se veía así Ni de en palo Y vosotros imagino Que estará un poco Capado por la capturadora Pero es que los efectos De iluminación Las texturas Es que Impresionante Y es cierto Que juegos no destaca Precisamente por tomarse El entrenamiento Demasiado en serio Pero Tú que lo conoces Desde que eréis críos Deberíais saberlo mejor Que nadie A Kukus y su pelícaro Los unen un vínculo Muy especial No necesita entrenar Cada habitante De altarea Tiene un pájaro Que es como su alma gemela Este nexo Con los pelícaros Nuestras aves protectoras Es una de las Muchas bendiciones De la diosa Por eso de pequeños Acudimos Ante la efigie De la diosa Para encontrarnos Con nuestro pelícaro El símbolo En el escudo iliano De la trifuerza Y del pelícaro La trifuerza Viene de por supuesto El poder oníbalo De la diosa Y el pelícaro Viene de Skyward Del pelícaro Brutal Del pelícaro rojo Que usó el héroe de Skyward Es que Todos son detalles Todos son detalles Y todo conecta Perfectamente Con la saga Es brutal ¿Qué hizo el Ui? También ha sido como En su día Vosotras también hicisteis Lo mismo ¿Recuerdas? Aunque con Kukus Sucedió algo bastante inusual A su encuentro Acudió un ejemplar De lo más peculiar Uno de plumaje rojo Una variedad Que se creía extinta Entre Kukus Y ese pelícaro rojo Hay un vínculo Que se escapa De lo habitual Tú eres su amiga Desde la más Tierna infancia Deberías saber Mejor que nadie Todo esto Pero es que Los planos Es que se ve espectacular Este puto juego Chavales Esto es impresionante Como se ve Ya veremos Con el mando Pero es que Estoy absolutamente Fascinado Por lo que Están viendo Mis ojos Y lo que Están oyendo Mis oídos Es que Ha merecido Para mi La pena Hasta el último Euro Que he gastado En este juego Es que Ha merecido La pena Aún hoy No son pocos Los que tienen Envidia De cucos Por ese don De ser Uno con su ave Es ley de vida Todo aquel Que es distinto A los demás Ha de soportar Los celos Y la incomprensión De algunos Para que luego Digan que los videojuegos Solo enseñan violencia Ahí tenéis Lo que te enseña Zelda No te lo enseña nadie Y Zelda lo entiende Pues a disfrutar Efectivamente Con una historia Que flipas Pero padre El torno celeste De hoy También puntúa Como examen Para la academia Zelda Está preocupada Por nosotros Como no lo haga bien Se va a reflejar En sus notas Al final de curso Y este juego Empieza lento No es como Versus The Wild Incluso podría ser Que no llegara A armarse Caballero Como no lo vamos A armar caballero Zelda Por favor Bueno bueno Cálmate un poco Hija mía Hay que ver Cada vez que hablamos De cucos Te pones De lo más visceral Sea como sea Practicar un poco No le vendrá nada mal Cucos Vamos a volar Anda vamos Ya verás Como luego me das las gracias Esta escena Vola un montón Zelda está ahí Dándole caña Venga Salta desde aquí Llama a tu pelícaro Como siempre No tenemos mucho tiempo Antes de que empiece El torneo celeste Así que por una vez Hazme un poco de caso ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Qué es eso de que no logras Sentir la presencia De tu pelícaro? No me tomes el pelo Que ya he tenido bastante Con las historias de mi padre ¿Quieres? Venga Ponte a practicar de una vez ¿Lin no quiere saltar? ¡Puta zorra! Cucos Date prisa Pulsa Para llamar a tu pelícaro No viene No va a venir Fíjate las presiones de Gabora Pero que el pelícaro El pelícaro no viene Espectacular Sí Soy fan de la saga Zelda ¿Qué pasa? Game over Sí, sí Zelda Está al tope Es que igual Es dinamita Pipi Lola Es dinamita pura Es dinamita pura A ver si tiene Si tiene vibración HD ¿Estás bien chicos? El pelícaro Se ha fisiado Lin está fisiado Lo siento mucho Pequeñín Te has hecho daño No tendría que haberte forzado A hacer una maniobra así No entiendo Que ha podido ocurrirle A tu pelícaro Cucos Es muy extraño Que no aparezca Cuando lo llama su dueño ¿Por qué será? Dices que has dejado De percibir su presencia Cucos Pues a ver ¿Qué hacemos? Faltan apenas unas horas Para que dé comienzo El torneo celeste No me estabas tomando el pelo Qué mal pensada soy Y siento mucho No haberte creído Es que Zelda A veces las mujeres Tienen unos ideales Se creen que llevan la razón Y no la llevaban No tenemos mucho tiempo ¿Quieres ponerte a buscar A tu pelícaro ya? Eso va sin segunda intención Es un comentario Estar de Ubali es genial Yo voy a quedarme un rato Con este pequeñín Hasta que recupere el aliento Y después me reuniré contigo Están tocando las campanas Va a empezar pronto El torneo celeste Mira que hora es El responsable El torneo celeste De este año Es el maestro Astreus ¿Verdad? Cucos Será mejor Que vayas a hablar con él Y le cuentes lo ocurrido Las armas se podían desgastar Tenían desgaste Había muchas cosas Pero padre Aunque no hable con el maestro Astreus Luego va a tener que consultarlo contigo Que eres el director Tienes razón hija mía Que cabeza la tengo Si no fuera por ti No se hable más Yo me ocuparé de explicárselo a Astreus Asteus No sé por qué digo treo Asteus Cucos Ve a decirle que se pase por mi despacho ¿Quieres? Yo para los nombres soy fatal Fatal Bueno pues este vídeo Es para los que me siguen en Youtube Muchísimas gracias Por ver este vídeo De primeras impresiones No olvidéis darle al like Compartir Suscribiros si no lo estáis Yo personalmente recomiendo este juego A mi en FNAC Me ha costado 42 euros Lo que pasa es que me lo compré Digital y soy un ansias El juego merece muchísimo la pena Es uno de los mejores Zelda en 3D De todos los tiempos Es el Zelda 3D clásico Que cierra La etapa clásica De los Zelda en 3D Y abre la nueva era Zelda Breath of the Wild Una historia brutal De las mejores mamorras De la saga Voces increíbles Banda sonora de 10 Y una jugabilidad Absolutamente increíble Júgalo con los Joy-Con Júgalo con el mando pro Es espectacular Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Directo lo que haga falta Un abrazo Adiós Ahora seguimos Que será el vídeo Para Youtube De primeras impresiones No me voy Vale Es que lo he grabado Y aprovechado Para no hacerlo dos veces Cucos hay una aliada En Twitter Atacando al Remaster Pasamos de eso Maravilloso Joder Me estás dando muchas ganas De pillarlo Xavi Eso es lo malo de mi Bueno El Pelícaro está muerto El Pelícaro está muertísimo ¿Vale? Está muertísimo Luego veremos Que es este templo ¿Vale? Podemos Darle caña Aquí no podemos Sirvar para hacer el truco Está cerrado Por aquí Pero por aquí Está abierto Vale No hace falta Que abremos con él Porque ya ha dicho Gaepura Que se va a encargar Guardamos No sé si guardo automático Pues acaso Se va la luz O cualquier cosa Los menús Los han hecho diferentes Han cambiado muchas cosas Del juego Para mejor Por lo que estoy viendo ¿Y cómo se rueda? A ver Dímelo Quiero Tienes que echarle una mano Con una cosilla Se supone que los aprendices Decap Vale Corre un ataque rodante Contra ese árbol Ah mira Hostia Está muy guapo Lo de La implementación De controles Lo que pasa es que Es un poco raro Pero Pero está muy guay ¿Eh? Porque normalmente Tú corrías Y hacías así Para rodar Pero ahora Joder A ver Está muy bien Implementado Los controles Bueno Ahora hay que venir Aquí a la plaza Y nos aparece Un personaje muy importante En el juego El gran Malton Que se comenta Que es El primer Gerudo Pelo rojo Ojos amarillos Piel no tan clara Al menos En el original Vamos Que nos ha Nos ha secuestrado El pelícaro Lo estábamos Escuchando Es un puto Bacilón Es un puto Bacilón El malton Los dos solitos En la ceremonia Ante la fija Buah Esta escena Mala mil Es que Es exagerado Es exagerada La narrativa De este juego Es que es exagerada Gente ¿Ves? ¿Dónde está tu pelícaro? No lo veo por ningún lado Si me la ha secuestrado Si me la han cerrado Es un tramposo Igual se ha perdido Igual se ha perdido Te crees que por ser su amigo De la infancia Tienes derecho A acaparar Zelda solo para ti ¿Verdad? Vamos Tiene celos De mi De mi De Zelda En el mundo real Existe gente así Si lo juego Comando Pro De momento viene Osvar Ahora te contaré más Te respondo sin leerte Oriol Soy Soy un adelantado A mi época Malton La verdad es que Tiene celos En Latinoamérica Se llama de otra forma ¿No? O no Se llama también Malton Un gallito Como tú Arrastra el nombre De nuestra academia Por los Por el barro Espérate que ahora viene bueno ¿Quién arrastra Que por el barro? Es que es brutal Estas escenas son brutales Lo ha pillado entero Verás esto Zelda además Tiene muchísimo carácter Malton Ya estás otra vez Metiéndote con cocos Es que La banda sonora Es que es perfecta Y las conversaciones Mogan un montón Tío Son súper graciosas Es que ¿Qué? Mola un montón Tío Nada Es que nada Olvídalo Que le gustas Zelda Que le gustas Claro Ellos sabían Que yo iba a ganar Y me hacen eso Son unos tramposos En la tienda digital Maffly Gamer En la iShop ¿Dónde me voy a comprar? Tú llevas cuatro horas Pues ¿Y por dónde vas? Ten cuidado No lo digas así A ver si vas a hacerle Spoiler a alguien Que hay mucha gente Que no lo ha jugado A este juego Le faltó estar doblado Pero a mí me encantó Que estuviera así Vamos que tenemos Todo el tiempo Del mundo Para encontrar Nuestro pelícaro Ya me sé Dónde está ¿Vale? De hecho Lo acabamos de oír Creo No Eso ha sido El de Zelda Perdón Bueno Si no sabes Dónde es Puedes ir a la divina Creo Preguntarle a la gente Y te lo dice Pero poco Ya sabe dónde es Ya os digo Que los controles Son una puta maravilla Los controles Del mando pro De momento Son una maravilla Ahora os diré En combate Pero De momento Son una maravilla Vale No podemos pasar Entonces Ahora vamos a Coger la espada Y eso no nos viene bien Porque Así vemos Los controles De la espada Os comento Esas son las mayores Dudas que tengo ¿Cómo va a ir la espada? Va bien Va mal Tiene de los mejores Temas de la saga Exactamente Osvar Es que es brutal La banda sonora ¿Cómo le voy a gozar Mañana cucos? Me pillaré Junto al win Wicked HD Pues manubros A disfrutar Tío Hay que disfrutar Hay que ser felices Y disfrútalo Gózalo Y que la vida Son dos días Tío Ahí abajo Hay una pieza De corazón No sé si Habían quitado La piedra cotilla Había una piedra Cotilla Que te daba Bueno Que te daba Que te decía Muchas pistas Tal La verdad es que En cuanto al control De link Yo lo veo Mucho mejor Que en el Nutsuk Lo veo mejor Lo veo mejor Y la posibilidad De mover la cámara Donde nadie me dé la gana Joder Está muy bien A ver Aquí había una piedra De esas No sé si ahora salía No Las han quitado Han quitado Las piedras Cotillas Este te lo decía Creo Donde estaba El pelícaro Te lo decía Pero vamos a hablar Con este hombre Con Aquilo Vale Vamos a abrir Vamos a coger La espada Que está aquí Los cofres Son del mismo diseño Que el Twilight Yo creo Que va a 60 El juego El juego Va súper fluido Joder Va súper fluido Va súper bien ¿Acaso quieres Que te recuerde Cómo se maneja Una espada Si le digo Que no hace falta A ver A ver A ver No va mal No va a ver A ver Hostias Es súper preciso Chaval A ver Bien Es súper preciso Recuerdo que en la Wii había movimientos que no te leía Me acaba de dejar flipando Me acaba de dejar flipando Es fácil Es facilísimo Manejar la espada Con el joystick Impresionante Va a 60 frames Va a 60 frames Venga vale Está de puta Está de puta madre Sí, sí, claro Es súper fácil Es verdad Es verdad Ese golpe Estaba en el original Estaba ese golpe En el original No me acuerdo Creo que sí, sí, sí Estaba en el original Sí, sí Las castañas Ahora le contamos Lo que ha pasado Y entonces Nos deja la espada Venga Deja en paz Que ya Sí, estaba ese golpe Sí, sí, sí Que no pillo el qué Que sí, que sí Que estaba Que tenía un lag submental Geo Que tenía un lag submental La verdad es que Es Mira Estocada Está abajo Vale Brutal La estocada Fíjate Qué fácil Yo Estoy flipando Un poco La verdad No os voy a engañar No me esperaba Que se controlara Tan bien O sea Se controla Muy bien Está súper bien Implementado Está súper bien Implementado Está súper bien Implementado Y no tienes que estar ahí Y no tienes que estar ahí No, eso está muy bien Implementado Muy bien Pablo La verdad es que va de lujo Sí Sí, donde la aprendida Se dan toda la experiencia Sí, sí, sí Lo sé Por favor No me tachéis de retrasado Es que lo sé Es que mis Joy-Con van un poco mal Mañana lo voy a probar con Joy-Con, Manu Mañana Mañana en el segundo stream Sí, voy a estar todo el fin de semana Joder, fíjate los murciélagos Que bien se ven Tío Es que se ve brutal el Skyward No solo se ve brutal Sino que se juega brutal Se juega brutal, tío Es que estoy fijando Estoy flipando Os fijáis Os estáis fijando En los reflejos de la cueva En los detalles Estoy fijando En todos los detalles que tiene Se ve espectacular el juego, tío Se ve muy bien, eh Que no es un filtro HD Y ya está Que no es un filtro HD Es impresionante Se ve muy bien Vamos a guardar Flipándome ello Se ve de 10 Y va de 10 Hoy he pillado un Mestros Ambratun De segunda mano Por 16 En carátula Tengo unido en mi Twitter Me alegro mucho Me alegro mucho Que le hayas pillado ¡Cucos! Esta parte mola un montón Estaba segura De que te encontraría aquí Cucos Me dijeron que habías ido Hacia la gruta De la Cascada Así que estaba tratando De localizarte desde arriba Bueno, dime ¿Has encontrado ya A tu pelícaro? Está oyendo Como una voz ¿Quién? ¿Quién me llama? Zelda está rara Han encerrado al pelícaro Claro Es tu pelícaro Cucos Bueno, ya quiero un poco Aprende a manejar la espada Es impresionante Como se maneja Eso se maneja muy bien Con el joystick Muy, muy bien No, yo tardo en encontrarlo Un poco Pero no sé A mí no me costó No me costó El pájaro Desplega sus alas Bueno, el pájaro Pelícaro Es que a día de hoy Esto es impresionante Gracias prisa Cucos Móntate Y vamos volando Hasta la sede Del torneo celeste Otra vez Esa voz de antes ¿Tú también la has oído? No Nosotros no hemos oído Ninguna voz Estás loca Zelda Últimamente me ocurre A menudo Oigo como una voz Que me llama Es una sensación Estranísima ¿Por qué la llamarán? Cucos ¿Alguna de estas has preguntado Si habrá algo debajo De este mar de nubes? Todo el mundo dice Que no hay nada Solo una inmensidad vacía Y yerma Pero yo creo que se equivocan Los viejos manuscritos De mi padre Hablan de un lugar Mucho más vasto Que Altarea Las tierras inferiores Pero nadie ha llegado A verlas Como los pelícaros No pueden atravesar El mar de nubes ¿Sabes? Una cosa Algún día me gustaría Saber lo que hay ahí abajo Lo vas a saber pronto Tranquila Bueno igual No es el mejor momento Para hablar de esto Venga vamos Tu pequeñín Te está esperando Cucos Lanzate al vacío Vale pues ya está Es lento El comienzo del Skyward Es lento Un árbol me dijo Que lo hiciera Un árbol me dijo Que lo hiciera Bueno ya estamos En gameplay Brutal La primera vez Que vamos A nuestro pelícaro Mira Fíjate 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 Como se controla Tío Me preocupa un poco El estado De tu pelícaro Dejamos comprobar Si no está herido Ni nada El pelícaro Está de 10 Zelda A ver Ya estamos listos Para el torneo Zelda La verdad es que se controla Impresionante Madre mía Menudo lavado de cara Le anda el juego Ya en su día Se veía bien Y estaba guapísimo Pero es que Este lavado de cara Y de controles Madre mía Adiós Zelda No De momento No noto Vibración HD Ya os lo digo Para que Os vayáis Desengañando Creo que no tiene Vamos aquí Plantados Como coles Toda la mañana Se me han quedado Las pernas Pero eso Ha sido su culpa Pero como siempre El niñito Tenía que darle Un trato especial Está vamos Tiene envidia Está él Que se dice En la para arriba Para abajo El paracaídas Creo que lo pillo Otra vez Lo ha pillado Otra vez Venga Solo estoy yo Sin nadie Que nos moleste Bueno Pues nada Campeón Me lo he dado un montón De que por fin Has encontrado Tu pájaro Pilla un buen sitio Para disfrutar De mi victoria Que vacilones Y luego es un cagado A la hora de la verdad Solo le vacila Alín Porque tiene envidia Mi corazón A secas A secas Ahora lo vamos a ver Mejor Geo Date cuenta Que acabo de empezar Tío Espérate un poquito Que vaya por ir rodando Y luego comprobamos Pero si Tiene vibración Solo estoy yo Pero bueno Tú también Cucos Me lo meto Para pensar en esas cosas A nosotros Celal No nos contesta igual Venga Ya empezamos El torneo celeste Aquí empieza el juego Si, si, si Oriol Si, si Venga Adiós Holby Un abrazo Muchas gracias Por serte guapo Dulces sueños Sin más perámbulos Vamos a dar comienzo A una nueva edición Del torneo celeste Poco ha faltado Para que Cucos Se quedara afuera Pero al final Ha llegado felizmente El aniversario Muy bien Empezamos por explicar Las reglas Que regirá la competición En primer lugar Procederemos a soltar Este pelicano Con una estatuilla Sujeta al cuerpo A misión Los participantes Correrán desde la línea De salida Y se alteran al cielo Para subirse a sus monturas Cuando lo hacéis al vacío Que no se olvide Vale En el original Dice que es el aniversario Ah lo ha dicho Lo ha dicho Que era el 25 aniversario Lo ha dicho Lo ha dicho Que es que le ha dado rápido Que era el 25 aniversario Del torneo El premio Es un artículo Hecho a mano Como bien sabéis La elegida es La encantada Zelda De recoger los frutos De todo un año De esfuerzo Y estudio De la academia Malton Es un poco tramposo Pero se esfuerza Y estudia Y Link Prácticamente Sin hacer muchas cosas Lo consigue Hay gente así Y hay gente que es un vídeo El pelicano Está guapo Nada Vamos a ver Que tal Nada Cuando lo vamos a coger Tranquilos Que Malton No la va a liar Malton No la va a liar Ya nos tira Wax Es impresionante Como va esto Va muy bien Va muy bien Los 60 frames Ya está Cogido Pues ya estamos Ganado Pues de momento No he visto Ningún tiempo De carga Pablo Va muy rápido Si Skyward Es anterior A Brezos de Wild McLean Twilight Skyward Y Brezos de Wild Skyward Es el que deja Los celdas clásicos Y abre paso A Brezos de Wild A Limiting Worlds A la celda Brezos de Wild Estoy bien Estoy bien Esta escena brutal Enhorabuena por la victoria Cocos Es una historia de amor Entre Link y Zelda Brutal Esta Y ahora al final Van a la ceremonia De la diosa Zelda y Link Están los dos Es impresionante Yugi Como se ve este juego Es impresionante Como va Como se ve Los 60 Hz Los controles Con el mando Son perfectos El juego es perfecto Fíjate Fíjate A que no dirías Que es el de Wii Se ve Impresionante Yugi Se ve increíble Se nota muchísimo El sonido se ha mejorado Es que los 60 Hz Se hacen un montón también ¿Eh? ¿El qué? Pues claro 12 y 4 ¿Pero qué te piensas Que el comienzo Estela Fíjate que bien se ve el juego Los reflejos de las cuevas Los detalles Oh diosa que nos guías Y proteges Desde tiempo inmemorial Te pido tu bendición Para obrar en tu nombre En esta ceremonia Joven Que te alzas Con la victoria En el festival Alado de los cielos Recibe los Parabienes De la diosa Como manda La antigua tradición Que tu pájaro Hermano Goce siempre De cielos propicios Y ahí está El paracaídas De aquí surgió La parabela Para Brezo de Wilde Por eso digo Que es que tiene cosas Que luego implementan En Brezo de Wilde La diosa ofrece Su manto protector Inmaculado Inmaculado Niveo Y Eterio Como las nubes Extiende tus manos Y tómalo Con él puedes aterrizar De forma segura Aunque caigas Desde una gran altura Y además Huele de maravilla A mí me encantan Estos remasters Antiguamente El paracaídas Era la prenda Con la que la diosa Agasajaba A sus elegidos A sus elegidos No dice aún A sus elegidos Como en Brezo de Wilde ¿Vale? Que además Al principio Sale la diosa Con Con un acompañante De cada tribu Que nos dicen Que no era la diosa Y sus elegidos Como en Brezo de Wilde Es que todo Tiene conexión En este concreto No es que sea Muy divino Porque yo misma Lo he cosido a mano Esta mañana Me hace mucha ilusión Que sea para ti Cuídalo bien ¿Vale? Es que aquí Zelda te ama Y Link ama Zelda Gracias por cumplir Nuestra promesa Fijaos las expresiones Bueno Y para dar por terminada A la ceremonia Sabes lo que nos toca Hacer Ahora ¿Verdad? Más o menos Estás muy agudo En esta mañana Dependiendo de la respuesta Que le des Te dice una cosa O otra No ¿Eso era Lanzarse al vacío? Parece que es un beso Pero no ¿Ves esa plataforma De piedra Con forma circular Que hay en frente De la fija De la diosa? El broche final De la ceremonia Consiste en aterrizar Limpiamente justo En el centro Lanzarte al vacío Y cuando estés a punto De tocar el suelo Pulsa ZR Los auténticos valientes Apuran hasta el último momento Antes de abrirlo Eso es aterrizar Con elegancia ¿Estás preparado? Sí Esta escena es mítiquísima Me parece que va Mucho mejor Ya está He apurado Los más valientes Esperan al final Si no te pegas Un hostio gordo Qué maravilla De salto Eres el mejor Cucos Seguramente Macle Oye Cucos Cómo has ganado El torneo Y además Aún es pronto Y hace un sol espléndido Corre esa brisa Tan deliciosa Quieren Irse a solas Si te gustaría Dar un paseo Por el cielo Conmigo Ahora empieza el juego Esto ha sido Un mini tutorial Y ahora es cuando Empieza el juego Bienvenidos a Skyward Sword Ahora sí Cucos Oye Cucos Qué guapo Tío Se ve increíble Nunca olvidaré Lo que has hecho hoy En el torneo Has volado como nadie Y encima Hemos celebrado La ceremonia Juntos Me lo he pasado En grande Ha sido Un día Maravilloso Esto Estos cucos Verás yo Nos va a decir algo Pero El mal Sale de las profundidades De la tierra ¿Qué es eso? El mal Aparece de las profundidades De la tierra Gente Buah Esta escena brutal ¿Qué? ¿Qué está pasando? Cucos Socorro Pero que Link No No duda Ni un momento Ir a por Zelda En tirarse al vacío Por ella Link No lo va a dudar Porque la ama Y ahora viene Cuando aparece Fai El espíritu De la espada Cucos Ahí está Estoy esperando Ha llegado La hora De despertar Un gran dioso destino Aguardo a uno Que solo el elegido Puede afrontar Cucos Espectacular Pobre Gaepora Gaepora Perdón Está triste Temía lo peor Estabas inconsciente Cuando tu pelícaro Te trajo de vuelta Eres un tipo Con suerte Y tu pelícaro También A fin de cuentas Habéis logrado salir Ilesos De lo cual Me alegro mucho Esta música Te pone los pelos De punta Cucos ¿Qué le ha sucedido A Zelda? Estabas con ella ¿No es así? Mi hija ¿Qué ha sido de ella? Link habla Lógicamente Como podéis ver Se lo cuenta Pero tiene miedo A hablar en público Porque La gente Espera mucho de él Un torbellino negro No parece haberse tratado Una simple tormenta No nos precipitemos Muchacho Ahora debes descansar Aún estás débil Pero si me gustaría Hacerte una pregunta Cucos ¿Notaste algo Extraño En la forma Que tuvo Zelda De comportarse hoy? Le va a decir Que oyó una voz Ya veo Zelda te ha hablado De las tierras inferiores Y tú estás teniendo Sueños extraños Una noche tras otra Sobre un grandioso destino Gaepora ya lo sabe Porque Gaepora Es alguien importante En la trama Solo que Bueno Ahí está Probablemente No sea nada Pero todo esto Me trae a la mente Un mal presagio Que me ronda Desde hace tiempo En fin Olvídalo Seguro que Zelda está sana Y salva Mientras esté Con su pelícano Nada malo Puede ocurrirle Además No podemos salir A buscarla En plena noche Es brutal Este juego Es que Se te mete La banda sonora Se te mete En el corazón Tranquilo Cucos Zelda sigue viva Y no me cabe duda De que está sana y salva Tiene que estarlo Él es positivo Pero Ya está Zay llamándote Está llamando A su amo Al elegido Antes de ser link Hay un primer elegido Este no es el primer elegido Todo eso lo tenéis En el cómic Que es canon De Skyward Que está en el Hero Historia Y aquí está Fai La tenemos que ir siguiendo Joder Tío Las partículas Que maravilla No sé si voy a poder Volver a jugar otra vez Al original Después de jugar a este Me va a pasar como en Twilight Princess HD ¿Cómo suena la banda sonora aquí tíos? ¿Cómo se ve esta puta mierda? Impresionante Tenemos que seguir a Fai Está cerrado Porque cierran por la noche Si tienes una duda Pues puedes mover la cámara Uy No sé si saltar Ahí está El bicho ese Que se vuelve malo Por la noche Se vuelve un demonio Por la noche Como no tengo la espada ¿Veis? Se vuelve como un demonio Por la noche tío Pasamos de él Vale Ahora hay que tener cuidado Se controla muy bien Con el mando pro Se controla muy 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 Bien El control es perfecto Perfectamente jugable Nada lioso La espada se controla Con el joystick Puedes levantarla Y girarla Y hacer así Pero La cámara Tienes que pulsar un botón Y el joystick Es absolutamente genial Súper bien implementado Nunca hubiera imaginado Este juego Con controles normales O sea Nunca de la vida Hola Bien Bien Tío Y tú Hola Giuseppe Chao Giuseppe Está muy bien Implementado Está muy bien Implementado Muchas gracias Giuseppe Por seguirme Ma que cosa Giuseppe Muchas gracias Gracias Vale Ahora entramos Dentro de la Fiji De la diosa Que habrá dentro Ya me lo sé Vale Estoy vacilando Si También necesitaba Controles normales Es que es Es genial Porque tienes Los dos tipos De controles Si puedes elegir Lo que quieras Ahí está La legendaria Espada de los cielos La espada De Skyward El arma legendaria Y dentro El espíritu Fai El diseño Es espectacular He estado esperando Un largo tiempo Para conocer A la persona elegida Por quien me creo Me llamo Fai Ese es el nombre Que se me ha concedido Fui creada En el albor De los tiempos Con el único propósito De servir al elegido Para este grandioso destino Tal es el motivo De mi existencia Y mi aparición Hoy aquí Que Cuco Es la persona elegida Por quien me creo Tome en sus manos Esta espada La tomaremos Sueño De significado Concuso De confuso Mi repentina Entrada en escena La ansiedad Por desconocer El paradero De un ser querido Dado las circunstancias De nuestro encuentro La reacción Del elegido Entra dentro De lo esperable Es como si fuera Un robot Está programada La verdad es que Fai es impresionante Un poco pesada Que lo podemos desactivar Pero bueno Si no hay inconveniente Procedo A emitir mi informe No obstante Es más probable Que dicha información Provoque notables alteraciones En el estado de ánimo Del elegido La vida de la persona A la que busca Zelda No se ha extinguido Está viva La sacerdotisa Zelda Tiene ante sí El mismo destino Grandioso Que el elegido Si desea encontrarse Con ella Solo tiene que Empuñar esta espada Con sus manos Se ha producido Las alteraciones Previstas En el estado De ánimo Todo está escrito Chicos Si se diría Que no es necesario Ni nada más Ruego al elegido Que siguiendo Los designios De quien me creo Empuñe esta espada Y apunte con su filo Hacia los cielos Vamos a coger la espada ¿Cómo se sacará Con controles normales La espada? Super fácil Ya la apuntamos Al cielo Ya está Si da comienzo El juego La nueva Switch Killer La de La de Steam Si Si es Es más potente Que la Switch Pero también Es más cara Y para tener Una Una Steam Una Steam Machine Potente Tienes que ir A la de 500 euros O la de 600 La de 400 Con 60 gigas No puedes jugar A juegos nuevos Que necesiten SSD Reconocimiento Completamente amo Mi amo Kukos Minde y máscara En rojo Kukos Kukos Uuuu Quien iba a pensar Que fueses ser tú Kukos El joven Que según las profecías Había de llegar Hasta la sala De la espada sagrada Muchas gracias A Paisano Por seguirme Se dice Que esta sala Es un legado De la diosa Para nosotros Los mortales Su existencia Es un secreto Que solo se transmite Entre unos pocos elegidos Junto con el siguiente mensaje Cuando brille el filo Al principio creía Al principio creía que eran mis ojos Que me engañaban Pero no En efecto La espada Estaba abriendo Y ahora parece Temía el joven De las profecías Ni el sueño Podría haber imaginado Todo esto Es tal y como dice Es tal y como dice la leyenda Nacerá de la espada Quien haya de guiar al joven Y tendrá apariencia infantil Más infinitos Serán sus saberes Y sus poderes Recomiendo tomarse Al pie de la letra A las leyendas populares Dice Fai Las tradiciones orales Heredadas de los antepasados Están plagadas De errores De exageraciones Inexactitudes Que va a razón Fai Un joven de espíritu Recio Elegido por la diosa Para empuñar la espada Y adora Tuya es la misión De disipar Las negras sombras De la desgracia Con el cálido brillo De tu espada Desciende de los cielos Atraviesa el mar de nubes Y junto al sacerdotisa Devuelve la luz a la tierra La sacerdotisa Zelda Los viejos manuscritos De mi padre Hablan de un lugar Mucho más vasto Que Altarea Las tierras inferiores Es lo que nos dijo Zelda Para cumplir con el destino Que le ha encomendado Mi hacedora La diosa El amo Ha de reunirse Con la sacerdotisa Zelda Alcanzar dicho objetivo Pasa por adentrarse En un lugar remoto Más allá del mar de nubes Me refiero A la región Conocida como Las tierras inferiores Pero para nosotros Las tierras inferiores Son un lugar prohibido No podemos atravesar El mar de nubes Bajo nuestros pies No se sabe nadie No se sabe de nadie En toda la historia De Celestea Que haya sido capaz De llegar hasta allí Igual que andando De las tierras inferiores El cielo Mañana lo pongo Oswald Hace versos de Wild Dogs Pero de esas cosas Nos pasan por alto Efectivamente Oriol Siempre están escondidas Esta litografía Muestra el camino Para descender A esas tierras Pero primero Hay que encajarla En el pedestal Que se encuentra En esta misma sala Esto es lo que le falló A Skyward Que la zona de abajo No estaban interconectadas Sugiero golpear el símbolo Que decora el fondo De la sala Con el rayo celestial El rayo celestial surge Bueno Lo sabemos Que tenemos que ir A las tierras inferiores Gente El símbolo Es el pelígaro Y con el rayo Pues activamos Es como si fuera Una llave Y ahora podemos Colocar la litografía La litografía Es un mapa De las tierras inferiores Y son como Como entradas Para abrir el mar de nubes Vamos a la aventura Vamos A hacer la primera parte Viajamos al bosque De Farone Que casualmente Está Situado En la misma parte Que el berzo de Wild No sé si Os dais cuenta Y Cocarina of Time Casualidad Ahí está La entrada Al bosque de Farone Amokukos Ya está El mar de nubes Es una barrera Creada por la diosa Por eso Los mortales No pueden atravesarlo Pero es posible Abrir un resquicio En la barrera Para seguir el camino Marcado por el destino Como la abrimos En precio de Wild 2 Una vez confirmada La identidad del amo Mi misión es Seguirlo a todas partes Mi esencia Está contenida Al filo de esa espada Y a través de ella Estaré con mi amo En todo momento No te vamos a llamar No te vamos a llamar Mucho a Fall Alguna vez te llamamos Pero poca Si te soy sincero No sé a qué se refería Con todo eso De las sombras De la desgracia Pero lo que está claro Es que Zelda Y tú Compartís un destino Abrumador Y si las palabras De esa Fall Son ciertas Zelda está viva Mi hija está viva Y ahora mismo Debe de estar Enfrentándose A ese destino Que le ha sido Encomendado Kukos No sé qué peligros Te aguarden Si decides caminar Por la senda Que te marca el destino Pero creo que Solo tú puedes salvar A mi hija Por favor Traela de vuelta El milagro Acabo de presenciar Y el milagro Que acabo de presenciar Me anima a obligar Esperanza Menudo marrón Confía en mí Confía en mí ¿Lo dices en serio? Muchas gracias Kukos Es buena persona Gaepora Y muy sexy Se bañan por la noche ¿Lo puedes espiar? Mientras que se bañan Está a punto de salir el sol Ha sido una noche Muy larga para todos Link no ha dormido Como yo esta noche No voy a dormir Jugazo Por cierto Esas ropas que llevan No son de lo más adecuado Para enfrentarse A la aventura Que tienes ante ti Ya que eres el campeón De torno celeste Lo suyo es Ataviarse Con el uniforme Reglamentario Vamos a ponernos El uniforme De caballero Me vivo marrón Le puedes contestar Me vivo marrón Muy bueno Mr. Shack Muy bueno el control Nunca me imaginé Que se podía jugar Este juego también Con botones Y ahí tenemos el traje El uniforme de caballero La clásica Túnica de Link Es la de Twilight Princess Una versión Más actualizada Menos detallada En algunas cosas Como más tirado A la antigüedad Este es el uniforme De caballero De la promoción De este año Al principio Ese color tan verde No me convencía mucho La verdad Pero la verdad Que te veo con el puesto Resulta increíble Lo bien que queda Cualquiera diría Que te lo han hecho A medida Los pantalones Le quedan un poco Y ahí está Link Ve con cuidado Y no olvides pasarte Por las tiendas De la ciudad Para aprovisionarte Todo lo necesario Antes de partir Ahora os enseño El mercado Siempre que necesites algo Ven a verme sin dudarlo Rezaré todos los días A la diosa Para que os proteja Tía Zelda Y a los pelígaros Que le den Vale Ya tenemos la espada Y ya tenemos El atuendo Del héroe De caballero Del héroe No de caballero Una cosa que hizo muy bien Zelda Breath of the Wild Es romper con la clásica Vestimenta de Link Y me hizo fenomenal Cucos Es de uniforme verde Es una pasada Pareces un caballero Hecho y derecho Me lo ha comentado el director Va a salir en busca de Zelda ¿No es así? Eres increíble No como yo Que soy sin sangre Y no sirve para nada Pobrecillo En fin Toma la hecha para ti No es gran cosa Pero me ha costado lo mío Te haría mucha ilusión Que la usaras Consiguiremos más alforja Durante la aventura ¿Vale? Podemos llevar cuatro objetos Este juego No solo tenemos las almas Sino que podemos llevar objetos Escudos que se rompen Un montón de cosas Podemos gestionar todo eso Escudo alguna otra poción Cucos Tienes que encontrar a Zelda Prometido Vale No No quiero entrar aquí Si lo estoy jugando con mando Ya Pobrecillo Es la verdadera waifu Vamos a dejarlo Que se bañe tranquilo No tenía que haber Subido Bueno si Tenía que subir Por una cosa Como es un lugar interior El link no corre tanto Anda deprisa Ahora empieza el juego De verdad De hecho ya acaba De empezar el juego Vale Si hablamos Con nuestro colega Nos da el escudo Y no hay que comprarlo Con el maestro Google Cucos He oído que vas a ir En busca de Zelda Bajo el mar de nubes Según el director Ahí abajo se encuentran Las tierras inferiores Pero me pregunto Si sabes que clase De lugar es ese Ah llevas una señora espada Pero me temo Que sin escudo No vas a llegar muy lejos Anda toma Llévate este Me da No se que verte sin uno Entonces Puedes ir a comprarlo O te lo da este Este escudo Se rompe con mirarlo Se puede mejorar Este escudo Puedes mejorar Todas las armas Eso también está muy bien Es ligero y fácil de usar Aunque también Bastante frágil Y no resiste el fuego Pero si se rompe Siempre puedes comprarte otro Pásate por el gimnasio Vale Miramos la alforja Y nos ponemos el escudo Vale Y ya está Y el escudo ¿Cómo se maneja? A ver No, ahí no Se tiene que manejar A ver, espera Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el escudo Ahí está el escudo Y para rebotar Qué guay, tío Vamos a guardar Continuamos, eh Yo no paro de jugar, eh No puedo parar Sí, sí El stick El stick Se ve muy bien Sí, sí Es el E3 Es el E3 Es el E3 Gente No lo sé Como si me lo ha dicho Lo he pasado rápido Día de la noche Las tegras inferiores Que compremos pociones o escudo Te recomienda Fai Fai se equivoca en sus posibilidades Se está hablando con Con un puto crack A ver A ver, un momento Tiene vibración Pero muy leve No sé si será HD O no Tiene una vibración Muy suave Muy suave Tiene una vibración En el mando A ver Este hombre nos mejora Todas las armas Si le traemos Objetos Que tenemos que graftear Mira Mejorar Podemos Mejorar el escudo Convertirlo en macizo Necesitamos Al Al Jaja Ambarina Garra de monstruo Y el Ectoplasma Viscoso No merece la pena Mejorarlo Solo vale Para la primera Mammorra Y aquí tenemos El Bueno Aquí tenemos esto Que se tiene que activar Esos cofres Vale Vaya reliquias Vale Son los coleccionables Del juego Bueno Uno de ellos Mira Esta te guarda cosas Vale Y este es el primo Del vendedor de máscaras Mira Está súper contento No vamos a comprar Nada de momento Pasamos Aquí está la divina Que te adivina cualquier cosa Que ha parecido Una visión Del todo desahogante Aquí está todo De hecho Si aquí te sientas Creo que te invito A una cerveza ¿Ves? Estás cansado De andar todo el día Trotando de acá para allá Si me gusta Rapaz Que tengas brío Venga Invítame un trago Me invito a la cerveza A un zumo de calabarza Esta academia que vas A los mejores jinetes Del pelicario De todo celestea ¿Cómo lo oyes? Su nieto ¿Quién será su nieto? No sé Pero nos ha invitado A una cerveza Vale Ahora Queremos una poción roja Y creo que nos vende La botella Es que no me acuerdo ¿Quién me daba la botella? Bueno Pues nos vamos Ya hemos visto el bazar Borracho al link Tiene que ser una fiesta Vale En realidad Podemos tirarnos Por cualquier sitio ¿No? En principio Aonuma Pensaron Que Que lo mejor sería Que si te tirabas Por un puente de esos Fueras directo Pero luego lo cambiaron Menos mal Que lo cambiaron Vale Podemos tirarnos Por ejemplo Ahí tenemos un cementerio Que luego veremos Es de noche Pero creo que es esta tumba No Es de noche Y no es esta tumba Una tumba de estas Abre ahí ¿Vale? Y nos tiramos Ah no Tiene que ser Tiene que ser en el puente Vale Vale Y me rescata ese hombre Me rescata un soldado Me pensaba que me podía tirar Desde ahí Y silbar Vale Me tengo que tirar desde el puente Porque así se tiran planchas Chan chan Vale Ahí nos acercamos Puedes saltar desde arriba O si te acercas al agujero Link saltaba solo Salta solo No tiene que tocar Ahora empieza el juego Viajamos a las tierras inferiores Quiero enfrentarme a la baba de Cuba A ver como se siente Ahora si Caemos a la tierra del presidio Situada en el bosque de farones No hace falta tocar nada Joder Fíjate como se ve ahora esta zona Se ve brutal Amo No abre el paracaídas Antes de actualizar Puede acarregar Me lo ha dicho Fai Pero lo abre Amo Kukos Las tierras inferiores Existe solo en las leyendas Hemos hecho historia Como la tierra del presidio Aquí hay algo muy importante Ahí hay un sello y una espiral Como en Breath of the Wild Es muy raro Y hay un sello ahí abajo Que está sellando el mar Que banda es raro Ahí está la tierra del presidio ¿Lo veis o no lo veis? Aconsejo prudencia Muy bien Vamos a No nos deja guardar Vale Vamos a enfrentarnos A nuestro obadeco A ver A la primera Bueno a la primera no Fijaos si es preciso Es super preciso El control Muchas gracias Retroforms Por seguirme Es muy fácil Enfrentarse a las bombas De igual ¿Otro café? ¿Tú te lo vas a tomar? ¿Me das eso a mami? Venga A partrarlo No me lo tires Pero entonces no voy a dormir A lo mejor Venga Venga Trae De perdidos al río Está muy bien Retroforms Si tengo ganas El de Twitch Retroforms Está muy guay Se ve muy guay Los controles Super bien Tío Parece otro juego Ahí está el mal Intenta como poseerlo ¿No? Como en brezo de guay La El mal Intenta entrar Por la mano de Link ¿No? En brezo de guay Dos Hay que mirar todo esto Porque puede guardar relación Link está flipando Un sello Una espiral El viento Ahí está el sello Seika En el templo de presidio Tú te acercas Intentas entrar Pero no puedes Voy a beberme el café Lágicamente se ve mucho mejor Que el original Muchísimo Yo lo veo más tocho Que el Que el Toilet en HD Mr. Shack Yo lo veo mejor Los 60 FPS Se nos dan un montón Pero un montón El control adaptado Ha sido un éxito total En mi opinión Y lo más importante Que puedes jugarlo A un portátil Creo que había que tirarse Creo que tiene vibración HD No lo sé Lo iba a ir sin dato No lo sé Vale Tú El hijo del destino Caído del cielo Es como en Breath of the Wild ¿Os fijáis? Eleva la espada La vida hacia el cielo Y le viene a su poder Para estirpar el mal Que nos acecha Es que la espiral El sello Se parece mucho ¿Eh? ¿Quién nos ha hablado Ahora mismo? ¿El sello? ¿Quién nos ha hablado? El Twilight está currado Pero cuando lo jugues mañana A Oriol Con estos controles Vas a ver Que es una adaptación increíble Se ve mejor Que el Twilight HD Eso Imagino que será Por el estilo de gráficos Pero se ve mucho mejor Hay novedades A Monkuko Si es que no se lo se ve mejor El sonido Los controles Es la frecuencia Si Tenemos un rastreador ¿Vale? Y vamos a rastrear La celda Esto viene De Twilight Princess De lo del lobo Bueno Ahora vamos a subir Lo de la cámara libre También es un puntazo Es un puto puntazo Hay guau Por aquí no Hostia Dos corazones En el modo héroe Creo que son más Ya la podemos ver Donde está El presidio Que está aquí El templo del presidio Y subir directamente Mira, 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 mira Impresionante Cogemos la vida Es que no he leído No he leído a Fai Muy mal por mi parte Creo que podemos entrar ¿No? Al templo Que está aquí haciendo Un poco el idiota O no O no podemos Si, si podemos ya Vas a viciar mucho Pipi Dora Ya te lo digo Alcaide Perdón Vas a viciar muchísimo El estilo Le ha favorecido Efectivamente Para hacer una versión HD Le ha favorecido Porque es un estilo Que no envejece Y cuando le han pasado Al HD Flipa En la Wii Se notaba más Toda una acuarela Pero aquí se nota Todo súper definido O sea, es Va a ser muy difícil Una vez que juegues este Va a ser súper difícil Que volváis a jugar Otra vez La versión original Es que es impresionante Como se ve este juego Y fijaos Que banda sonora Estamos en el templo Del presidio Lo que en el futuro Será el templo Del tiempo A raíz de estas ruinas Rauru El sabio más antiguo Construye El templo Del tiempo Fijaos en el hada Y ahí tenemos a alguien Que nos está esperando Esto Aquí en este templo Se esconde el portal Del tiempo Ah, ya estás aquí Joven elegido Llegado del cielo A través del inmenso Mar de nubes A ver si sabéis Quien es esta vieja Venga Solo respuesta Bueno, a ver si Alguien lo sabe Imagino que sí Que muchos la habréis jugado ¿Cómo debo llamarte? Cucos Está bien Bienvenido pues Cucos ¿Veis? Tiene un péndulo Todos son pistas Tiene una lágrima Aquí ¿Os fijáis? Tiene una lágrima ¿Qué símbolo De qué raza Tiene una lágrima En Zelda? Veo que ya dominas El poder sagrado Que imbuye la espada Cuando la alzas Hacia el cielo El rayo celestial No es así Eso demuestra Que eres digno De la espada divina Que te ha sido encomendada Debes saber Que llevo esperando Tu llegada Desde hace mucho 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 tiempo Y yo seré Quien te guíe Aparte de Fai Este lugar Se conoce Como el templo Del presidio Y lo erigió La dios En una época remota Tu llegada Se predijo Hace mucho tiempo Casi una eternidad En cuanto a la joven Sacerdotisa Que estás buscando Ha descendido Hasta estas tierras Guiada por un rayo De luz Todo estaba escrito ¿Veis detrás Que tiene? El símbolo que tiene ¿Ya sabéis A quién pertenece? Sí, tío Vuelve un montón Yo creo que sí Retro Lo mismo pasó Con Wind Waker No envejece nada ¿No? Sirve para algo Ese péndulo Claro, claro Todo tiene conexión Sin embargo La llegada De la sacerdotisa Ha sido diferente De como se describían Las profecías Es obvio Que una poderosa Fuerza maligna Trata de imponer Su voluntad Para cambiar el destino Efectivamente ¿Cómo si estás preocupado Por el futuro De la sacerdotisa? ¿Me equivoco? Sin embargo Ahora mismo Debes mirar hacia adelante Al igual que ella Tú también Tienes un importante Visión que cumplir La sacerdotisa Ha ido al bosque de Farone Para descubrir su destino Partirás en su búsqueda Observa el mapa El punto señalado con X Marca la senda Del bosque de Farone Sin embargo Recorrer esta tierra Desconocida Y plagada de monstruos Con la única ayuda Del mapa Resultaría demasiado peligroso Por tanto A partir de ahora Te confederé El poder de plantar balizas Vale Que básicamente Tú puedes Marcar lo que tú quieras ¿Vale? Esto luego en el futuro Para Presta de Wild ¿No? O sea Yo puedo marcar aquí Una baliza ¿Vale? Es como un símbolo Que dejas en el mapa Para que tú lo veas No percibo que haya Ninguna baliza Sobre... Venga Espérate Que tengo que ponerla Sobre la X Que son muy pesados Que son muy pesados Ya nos ha abierto la puerta Disfruta Disfruta La otra cosa Javier Green Dice No hay problema Sigue disfrutando El stream Me alegro ¿Qué encuesta quiere hacer Javier Green? ¿De ver quién es? Salvas la puerta trasera Y continúa Derecho hacia el bosque Ten mucho cuidado Un día la verdad Un día La verdad Te será revelada Sé fuerte Y no tengas miedo Cucos Aquí surgen muchas cosas Muchas preguntas Acabamos de empezar el juego ¿Vale? Fijaos en todo esto Que todo esto Pues al final cambiará Incluso Esto de aquí La verdad es que Los tiempos de carga Son prácticamente inexistentes Fijaos Ya cargado O sea No hay tiempos de carga No hay ni un puto Tiempo de carga ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta también Se ve todo Mucho mejor De hecho La primera intro Ha sido recreada Muchas cosas Han sido recreadas ¿Vale? Los escudos Se rompen Tenemos un montón De crafteo De armas Esos pájaros Se capturan Para mejorar El tío de chinas Creo que es Bueno Aquí tenemos Una de las razas Más antiguas Un Goro Marco Goro Dejarme en paz Malditos Vale Y tenemos a los Bokobli ¿Vale? Y le vamos a Pegar una paliza Porque sí Me cubre por arriba Entonces le tengo que pegar Por el lado Ya me cubre por el lado Y le pego por arriba No No Cuidado 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 No me acordaba De cómo se hacía El stocker A ver Tengo que aprenderme Los controles Con el mando Hostia Me van a pegar Tengo que pillarle Más el truco A la palanca Pero está muy bien Claro Si tú le das así A la palanca Le da para los lados Y si le das así Le da para arriba Quieres hacer el tajo vertical Así ¿Quieres hacer el giro? Así ¿Qué eran esos monstruos rojos? Jamás pensé Que me encontraría Con algo así En el bosque Los gonos Son lo mejor Sí Por cierto Es el segundo De tu especie Con el que me topo Y últimamente Me pasan unas cosas Muy raras Pues es Zelda La primera Pero bueno Supongo que debo Darte las gracias Por lo de los monstruos Así que compartiré contigo Cierta información A modo de recompensa Me llamo Marco Goro Y soy un gorón Que se dedica principalmente A investigar el pasado Según he leído En unos viejos escritos Más allá de los cielos Existe un lugar Conocido como La isla de la diosa Por lo visto Estas antiguas estatuas De piedra Marcaban los lugares Desde los que se podía Acceder al cielo Y también los puntos De aterrizaje Te aconsejo Que examines Todas las que encuentres Cuantas más referencias Tengas en el mapa Más sencillo Te resultará viajar Dicen que esa criatura Que esta estatua Perdón en concreto Es especial Porque es la que Despertará a los demás De su letargo Puede que parezca Un cuento de hadas Pero yo creo que es verdad Si no lo fuera ¿Por qué razón Hay tantas estatuas Como esta repartidas Por todo el mundo? Te ha picado el gusanillo ¿Verdad? ¿Quieres que te cuente más? No hace falta Lo sé Entiendo Pues nada Cuando quieras saber algo más Ya sabes donde estoy Vale Gracias Marco Goro Marco Goro es un crack Vamos a activarlas todas Se activan todas Se activan ante la espada Y el héroe Wow ¿Cómo has hecho eso? Ha sido magia La estatua ha reaccionado Cuando te has acercado a ella Es increíble Ha quedado flipando El Goro Guardamos Continuamos Yo no voy a cerrar Esto aquí Mucho chisme Además tiene que aparecer Grajim Y todo Por Goro Me muero un montón De verdad Por Goro Eres una caja de sorpresas ¿Cómo has hecho eso? La estatua ha reaccionado Tú sabes algo Que no me has contado ¿Verdad? Confiesa No te lo voy a contar Marco Goro Es un secreto Todos estos bichos Que no los puedo coger No, no Si no es con el cazamariposas No puedo cogerlos Es verdad Puedo tirarlo Ah, es verdad Ah, mira Hostia, está súper bien Vale Me está pitando el corazón Porque me quedan poca vida Este es uno de los pocos celdas En los que no empezamos Con tres corazones Empezamos con más Y es porque La dificultad de este celda Le pareció a Miyamoto Que necesitaba más corazones Creo que me he equivocado Efectivamente Me he equivocado Pero bueno, mirad Me sirve para enseñaros una cosa Que imagino que sabéis En este celda Si tú te sientas En un taburete Lynn descansa Y recupera los corazones Y nos vamos a hablar Con la ciudad ¿Veis? Ya está Ahí flipado Venga, venga Maratón No, Xavi Que mañana trabajo Lo que sí pasa Es que los cascos Me van a decir adiós En cero coma Y voy a tener que Que usar otros Vale, chicos Bueno, pues Entramos por aquí Ah, mira Te hice lo del Amiibo Que lo he pasado Con cierto Amiibo También se puede activar Desactivar el uso del Amiibo Y los ajustes Con el Amiibo Puedes ir directamente No necesitas la estatua Empujamos Es que Fai se pone muy pesada Y por eso la paso Ahí sale la marca Que hemos hecho La marca que hagamos En el mapa Va a parecer así Todo esto Luego se introdujo Un pezo de guay Y entramos al bosque De Farone Y aquí vamos a ver Los antepasados De los Kokiri Ah, pues hemos llegado Al bosque de Farone Es brutal El bosque de Farone No es el árbol de Q El árbol de Q No existe Aún Un bosque de Farone La deidad árbol de Q No existe La gran cantidad de agua Que hay en la zona Favorece al crecimiento De la vegetación Ese inmenso árbol de ahí En un entorno natural Tan favorable Numerosas especies Han encontrado su hábitat Bienvenidos Al bosque de Farone Y ahí estamos Puedes marcar lo que quieras A mí me marcó Goro Goro Infiero que Zelda Se encuentra en algún lugar De este bosque Recomiendo usar el rastrador Para localizarla Ay, qué risa Vamos a guardar Y continuar Quiero ver Cómo te balanceas En una cuerda Ah, mira, sí A ver Nada La otra palanca Es el mando por movimiento Tío Qué guay, ¿no? Está muy bien implementado Nunca imaginé jugar A estos controles normales Y que fuera tan bien Hombre, aquí tenemos A nuestros colegas Hay un Kyo Que está ahí Es muy rápido El cabrón A 60 hercios Son mucho más rápidos Son muy listos Y aquí está el Kyo Estos son los antepasados De los Kokiri Fijaos qué bonicos que son Son como plantas Que pase de repente Ahí va uno verde Se piensa que somos un monstruo Socorro, socorro Se piensa que somos un monstruo Se va corriendo Son muy graciosos Se ven preciosos Son Goro preciosos Los colores Un Goro fantástico Vale Tenemos que seguirlo Tiene miedo Y se va a camuflar Hay que averiguar Dónde está A ver Creo que Estaba aquí No Bueno, primero Vamos a A poner el atajo Y ahí tenemos Una aljaba Ambarina Que esto nos vale Para mejorar las armas Con todo esto Luego mejoraremos Las armas y tal Está muy bien implementado Lo de no tener que volver Podemos pincharlo Se podía pinchar A ver Si no es este Está por aquí Está aquí Míralo Acaso está Ahora se escondía Por aquí Creo Está aquí Y ahora se pone Como si fuera Un matorral ¿Veis? Ahora ya no se pone Como si fuera un matorral Ya está asustado Directamente Se piensa que somos Un monstruo A cubierto Anda Si no me has atacado Ya antes Ahora cae Es Machi De la tribu De los Kios La verdad es que tenías Mala pinta Así de primeras Pero al final resulta Que me has ayudado Por supuesto Por cierto Hace un rato Pasó por aquí Una chica Que se parecía A ti Zelda Esa amiga Tuya parecía Estar en peligro La perseguía A unos monstruos rojos Y tuvo que huir Con el jefe A buscar Al jefe Se asusta Aumoku Acabamos de obtener Nuevos datos Sobre el paradiso De Zelda Proceda a analizarlos Y hay que jugar Al escondite El jefe De los Kios Y yo con Zelda Por lo que calculo Que la probabilidad De que el rastrador También reaccione Ante él Es el de 85 Creo que si Donde está No me hace falta El rastrador Pero por si acaso Es un juego Que me pasa Muchas veces Que le digamos Que está a salvo Este me recuerda A Macore Luego romperemos Eso con las bombas Y hay una pieza De corazón Mira Los Dekus Buenísimo Bueno Dekus O Orto Rock Ese está ahí Paseando Y No se lo esperaba Vale A Aum le tenemos Que dar un poco Paso de todo el mundo Pasamos Pasamos por aquí Pasamos de él Pasamos de él Y vamos haciendo Los atajos Ya veréis Porque hago Todo el tema De los atajos Y tal Porque ahora Tenemos que jugar Al escondite Y ahí Hay que hacerlo Hay que hacerlo Podéis tomaros Estos directos Como guía No me la esperaba Es super preciso Para el lag Yo le doy Me gusta Aquí existen Los colos No Y aquí tenemos Al jefe De la tribu Que está Pues eso Durmiendo Ya veo Que me has descubierto A pesar de mi excelente Camuflaje Está claro Que eres alguien Muy especial Me está dolando La mano un poco Me está como Ardiendo la mano Yo soy Salvio El jefe De los Kius Tengo que decirte Algo ¿Cómo? Que has visto Algunos de mis Fieles compañeros Vaya Si que has visto Amachi Está salvo Estupenda noticia Pero mientras Son monstruos Siguen melodeando Por el bosque No podré dormir Tranquilo Y dices Que tú también Buscas a alguien Ah ya Te refieres A esa chica De la Cocorota amarilla La que se parece A ti Si estaba conmigo Pero hablaremos De eso más tarde El bosque Se ha llenado De horribles monstruos Y todos mis pequeños Han huido despauridos Me preocupa mucho Su bienestar Y mientras no estén A salvo No me veo capaz De hacerme Memoria Si no es mucha Bonistia Podríamos localizar A los tres compañeros Tenemos el radar No Es que Fai habla mucho Vale Tenemos que pasar Por aquí ¿Vale? Vale Ya no os podéis Los que os lo habéis pasado Ya lo sabréis ¿Vale? Los que os lo habéis pasado Ya lo sabéis Ah vale Espérate A ver Ah vale 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 Ya 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 Se controla bien Se controla bien Con esto En su día Era jodido Ah vale Es para el lado Que se cae Le tengo que dar Tengo que pillarle más el truco Ah vale Es con Ah vale Es con la misma L Es con Hostia Que tonto soy Es con Es con La misma Palanca Todo Tío Vale Vale Ahora lo entiendo Vale 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 Ya está Ya está Entendido No entendía eso Vale Y ahora soy medio idiota Y por ahí Que es donde Tenemos que ir Vale Por ahí Que es donde Tenía que puto ir En fin Vamos por aquí Tengo que ir por ahí arriba La he liado Bueno Lo que podemos hacer Es volver a subir Que tardo nada Y ya está Vale Todo es con la palanca izquierda Me pensaba que era también La derecha Pero no No es todo con la izquierda Está muy bien Lo tienes todo en la palanca izquierda Lo vas controlando Lo vas haciendo Me parece guay Ya la veis Vais equilibrando Vas moviendo Está muy bien Que todo sea con la izquierda Ahora sí Está muy bien Está muy bien puesto Todo en la izquierda Os lo digo de verdad Está todo Súper bien puesto Vale Aquí hay uno Que está ahí arriba Hay que cargarse Primero el del cuerno No me ha dejado El tío Son muchos Son muchos Buah Link está agotadísimo Tío Qué guapo Y ahí está El Q Nos saluda Nos dice Has derrotado a todos Los monstruos rojos Eres un héroe Verdad que sí Yo todavía Estoy temblando Del miedo Que tengo en el cuerpo Y no puedo ni moverme Bajas de aquí Pobre Q Le ayudamos A bajar Vale No podemos Espérate Así sí podemos Ya está Así Dos costeones A ver Qué castañazo Bueno Por lo menos Ya estoy abajo Como dices Que el jefe Está preocupado por mí Eso significa Que se encuentra Salvo Me llamo Menti Si ves al jefe De la tribu Dile que estoy aquí ¿Vale? Ahí he visto Todavía me tiemblan Las piernas Vale Vale Y No Espérate Ahí Vale Vale Está Está guay Implementado Vamos por aquí Primer Q Nos quedan Otros dos Cogemos el rastreador Le damos a la cruz De arriba Y veis Te va diciendo Dónde tienes que ir Vas ahora aquí Que es aquí detrás Vale Incluso el El mando pro Tiene Con el giroscopio Podemos Subir y bajar Vale Lo estamos jugando Con mando pro ¿Vale? Está aquí Si yo aquí ya me lo sé María Vale Lo suyo sería Enfrentarnos ese Pero como que vamos a pasar un poco Vale Ahora vamos por aquí Y vamos a subir para arriba Vamos a coger Ese fruto Y ahora sí Necesitamos bombas Pero como no hay Aquí está el Q ¿Vale? Pero hay que Despejar esto ¿Vale? De esos se va a esconder Siempre Vamos a esperar A que Link Hay que ir cortando Las hierbas Vamos cogiendo Las rupias Está muy guay No sé cómo me has encontrado Mi escondite era perfecto Soy Tilly No hay un solo Q Que me supere En lo referente A técnicas de camuflaje A excepción del jefe Claro está Vale Nos queda uno ¿Vale? Entonces Igual Vamos Van todos Como muy seguidos Van todos Van todos Como muy seguidos Ahora venimos por aquí Y Por aquí Estaba por aquí ¿Vale? Fijaos que con solo pulsar la palanca Se la podemos devolver al Deku Vale Pero volvérsela bien Y ya está Hay que tener mucho cuidado Si no lo hacemos bien El escudo se daña ¿Vale? El escudo tiene una barra de vida Como podéis ver ahí Y se daña Aquí hay una pieza de corazón ¿Eh? Creo recordar Sí, ahora la busco Pero bueno Aquí está el siguiente Que es Ahí Le cortas Y ya está No me comas El empacho del Q Es mortal Te lo advierto Déjame en paz Como dices Que el jefe está preocupado por mí Yo me llamo Poli Si ves al jefe de la tribu Dile que estoy aquí ¿Vale? Pues ya termo en los tres Como habéis podido ver Es fácil Es básicamente Muy lineal Si sigues el rastreador Vale A ver A ver Vale La pieza de corazón Me suena Me suena bastante No sé si la ponía abajo O me suena De que ya que te tirabas por aquí No sé si No me acuerdo A ver No sé si aquí abajo No, ahí abajo está la estatua Sé que rompiendo las rocas Hay una Pero sé que por aquí arriba O por aquí cerca Había otra Pues nada Quedará para los anales de la historia Salimos por aquí Luego si queréis Puedo hacer un directo especial O algo así Buscando todas las piezas de corazón Puedo hacerlo al 100% En el juego No me importa No me importaría Hacer el juego al 100% Si vosotros queréis Y lo apoyáis Por supuesto Tanto en Youtube Como en Twitch Vale Esto lo hacemos en directo En Twitch Pero luego está resubido A Youtube Vale Entonces si de verdad Os mola Y queréis que haga el 100% El Skull Ya no lo haré Y un montón de cosas Pero bueno Como ya sabéis Si queréis que lo hagamos En serio y a tope Le podemos dar caña Bueno Vamos otra vez a volver Donde estaba El jefe de la tribu Es ahí donde hay que ir Espérate No Me estaba equivocando Garrafalmente Es por aquí La alja lambarina Que no la he cogido antes Lo bueno es cuando coges una ya Aquí podéis hacer un bug No sé si está quitado Es como Dejar que te de O algo de eso No sé si era No sé si tienes que dejar Que te diera Y entonces te saltabas Como medio juego O espérate Te puedes saltar Como medio juego Aquí Si te tiras ahí abajo Se puede hacer Se puede hacer Pero no nos vamos a saltar Medio juego Vamos a hablar Con el jefe Q Hola Buenas noches Yo le doy caña Q a la plancha ¿De verdad están todos a salvo? Está claro que tienes un don Para buscar cosas No sé quién eres Ni dónde has salido Pero te lo agradezco De veras Y fíjate Y fíjate tu casualidad Acabo de recordar Hacia dónde fue Aquella muchacha Qué cabrón Este es un Caladura Por algún motivo Esa tal celda De la que hablas Buscaba el templo Que hay al fondo del bosque Le advertí Que es un lugar peligroso Pero no me hizo caso Y allá que fue Los Zonan Habitaban en el bosque De Farone Y adoraban Al dragón de agua Que vive en el bosque De Farone Si continuamos Por aquella senda Llegarás a un templo Pero está todo Infectado de monstruos Así que más te vale Ir con cuidado Ah, y se me olvidaba Como recompensa Para encontrar A mis fieles amigos Quiero darte algo Nos va a dar algo Muy importante Dios Si no te avisa Te deja frito En el suelo El tirachinas Que podemos mejorar Y podemos hacer Que tire tres chinas A la vez Vamos a cogerlo El menú de equipamiento Es muy, muy, muy Versátil Y muy rápido Ahora os digo Básicamente Ya se nos abren Muchas posibilidades El arco En este juego Tardamos en En recibirlo Por lo que el tirachinas Nos acompaña A toda la aventura ¿Vale? Fijaos que bien Vale, hemos cogido Un pequeño atajo ¿Vale? Tenemos que ir Si no me equivoco Por aquí Luego Conseguiremos Entrar ahí abajo Aún no podemos Bucear ¿Vale? Pero más adelante Podremos bucear ¿Vale? No solo podemos nadar Vale, ya estamos aquí Que es donde tenemos Que venir El juego El juego empieza Señores Pues ahora Coges esto Está muy bien adaptado El giroscopio El lore Mola un montón ¿Sabéis? De aquí a mañana A las 6 de la tarde Se agotará El juego ¿No? Es que tengo miedo Y eso que lo tengo reservado En game Podría recogerlo No creo que se agote Tío Si lo tienes reservado Que miedo No te dé miedo Que no te dé miedo Tío Hay que balancearnos Y saltamos Y entramos A Más profundo Yo solo puedo Pillar el amigo Fijaos en esta escena Que hay alguien Que nos estaba Siguiendo Observando Hay alguien Que nos ha observado ¿Quién será ese hombre? Con fines del bosque Vale A mi me ha costado Un montón En original Hacerlas tocada No sé si a vosotros Os pasaba Pero a mi me ha costado Aquí hay abejas Avispas Perdón No, abejas Vamos a pasar De todos ellos No, no, no Cagada Vale Vamos a ir pasando De ellos Ellos también pueden venir Aquí a la cuerda Pero los puedes tirar Es súper gracioso Eso Podemos pasar corriendo Como veis El tirachina Es como que los Atonta Y podemos pasar De ellos Aquí Desvelamos Un atajo Entonces en el futuro Ya no tenemos Que hacer todo eso Pues nada Evanator Metroid Dread Sí, sí, sí Hay muchas ganas De Metroid Dread Ya te lo digo Aún queda Este juego Me va a calmar El hype Ya no me pillan No hace falta Vencerlos a todos Simplemente Con hacer eso Vale Ahora hay que tirar Aquel de la cuerda Vale Es fácil Me he quedado Hacer los chinas Puede ser No, no tengo 9 Hay que esperar Que el otro entre Hay que tirarlo Ya lo hemos tirado Pulsando Pulsando O sea Pulsando el joystick Hacia adentro Pulsando el joystick Hacia adentro Hacemos el zarandear La cuerda Y tiramos los objetos Y tiramos Al Al Bokoblin Que venga con nosotros Bokoblin O Moblin Guardamos 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 Venga un abrazo Xavi Vale Y ahora pues Hemos guardado Hay que hacerlo muy bien Uff Ha sido muy justo Vale Aquí está Marco Goro Si No Vale Vamos a ver Si hacemos esto Estos son bloques Que hay en la superficie Y que desbloquean Reliquias Ahí arriba No sé si hay fijado En el bazar Que he dicho Aquí hay un cofre Bueno pues Ese cofre Es una reliquia Y se desbloquean así Activando los cuadros Los bloques Desperdigados Desperdigados por todo el mundo Está bien que los buscaras En tu viaje Tú los buscas Y luego arriba Nos activan cosas Vale Listo Hay otro cubo Eso luego son cofers Vale Luego te lo dicen No sé si te lo dicen Ahora O luego más tarde Pero tú haces así Vale Y todos Un abrazo Gracias por pasarte Bueno ¿Hago la mazmorra o no? ¿Hago la mazmorra o no hago la mazmorra? ¿Qué decís? ¿Estáis aventurados o no sois aventurados? Me voy a quedar sin batería en los cascos Creo que es el momento de parar Porque ahora mismo ya no tengo sonido Vale Si lees aquí en la piedra Para que el que no lo sepa Si lees ahí en la piedra Te dice como Te dice como Como resolver el enigma Porque no se puede entrar a la mazmorra Vale El héroe caído del cielo Apunta continuo a la estrella Hacia donde parte el vuelo El ave con sus salas abiertas Vamos Te estaba diciendo que aquí hay internet En las primeras cuentas Mazmorra sí Leo de Capri Hágala Ya Pero tengo sueño Mañana curro Se me acaban de gastar Se me acaba de gastar En los cascos La batería Ahí está Y ahí está Se abre la primera mazmorra Aquí me decís que la haga Por mí sí Pero por tu bien de sueño Como tú veas Venga hombre Me podéis dar 100 bits Ahí para motivarme Fosfatina Bueno La entrada a las mazmorras Recuerda al primer celda Con esa magnífica cámara Y esa magnífica música Que no escucho ahora mismo Porque me gustaría escuchar Pero bueno El templo de la contemplación Este templo mola un montón Tengo malas noticias Amo El interior de este templo Rezuna maldad Y detecto las auras De un sinfín de monstruos Por ese motivo Resulta imposible Aislar el aura de celda De modo que rastrearla No serviría de nada Aconsejo al amo Que observe su entorno Con atención Para tratar de localizarla A sí mismo Vale En todos los templos Hay una estatua Del pelícaro Donde vamos a guardar Y yo creo que sí Que lo vamos a hacer mejor mañana Porque Ya se estáis muy tarde Son las 2 y 12 Aquí en España Yo mañana me levanto A las 8 A las 8 A las 7 y media Así que bueno De verdad Os agradezco A ver voy a poner la cámara aquí Y terminamos Opa Os agradezco un montón Os agradezco de verdad Un montón Que hayáis venido aquí Que me hayáis dado la oportunidad Que hayáis disfrutado conmigo Del Skyward Mañana vamos a seguir Nos vamos a pasar Esta serie en directo Vale Os lo digo para que lo sepáis Y mañana sorteamos el juego O sea Mucho ojo a eso Mañana voy a sortear el juego Mañana va a ser Un directo ganador Mañana Seguramente Le daré bastante más caña Que hoy Empezaremos a las 9 Vale Para que lo sepáis Y sortearemos también Un manual del juego Hecho por Cursona O sea que Mañana se vienen Cosas mejores Espero que os haya gustado A mi me ha encantado Me ha fascinado Y nada gente Que si os gusta el vídeo Y esas cosas Ya sabéis Seguir apoyando El directo Perdón Seguir apoyando Y nos vemos en el siguiente vídeo Directo O lo que da falta Sois enormes De verdad Muchísimas gracias Por estar desde las 12 Hasta estas solas Conmigo Apoyando la muerte Yo sé que sois Unos cracks Y que si sigo Seguís aquí conmigo Pero yo creo que Hay que seguir mañana Hay que seguir mañana Porque las horas Se hacen tarde Aunque lleve dos cafés Tengo que descansar un poco Porque si no mañana Me voy a morir Así que pues eso Nos vemos mañana gente Un fuerte abrazo Nos vemos Cocos Adiós Mil gracias